A mí me gusta mucho jugar no solo con las ideas, sino también con el idioma y las palabras. Yo disfruto mucho el sonido de cada letra y las combinaciones de esos sonidos en las palabras y luego en las frases. La sombra del mango es una colección de cuentos cortos, en la que también incluyo algunas narraciones muy particulares que constituyen un reto de narración. Estas formas son los monovocalismos, donde aparece la misma vocal en todo el cuento. Los tautogramas, en los que todas las palabras comienzan con la misma letra. Y los tautosiglamas, que son una forma narrativa creada por mí. Este es un tautograma compuesto en el que las palabras comienzan con las letras del título en el mismo orden que llevan. Les voy a leer un fragmento de un tautosiglama titulado Pan. Panadero Antonio, ¿no pediste alguna nuez para adornar nuestro pan? ¡Ay no pues! Armindo, nunca puedes amañar ni miedades primarias. Ahora no pidas alcachofas naturales para añadir naranjas primorosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.